Ante un auditorio totalmente abarrotado para disfrutar de un espectáculo sin precedente, los niños triquis en su gira por nuestro estado, obtuvieron una victoria por partida triple al medirse en duelos amistosos, varoniles y femeniles de baloncesto, a combinados locales como parte de los eventos deportivos en la Feria de la Virgen Ciudad Guadalupe 2013. Después de sostener encuentros amistosos e interescuadras en varios municipios de Zacatecas como Trancoso y Ojo Caliente, tras la popularidad que han adquirido durante los últimos meses por sus increíbles victorias y su peculiar forma de jugar al deporte ráfaga sin calzado, estos pequeñines originarios del grupo étnico Triqui situado en la Sierra de Oaxaca llegaron al auditorio de la Presidencia Municipal sin denotar cansancio en su rostro para cumplir con mucha humildad y alegría su compromiso de jugar una vez más al baloncesto frente a tres representativos guadalupenses a los cuales derrotaron sin tantas complicaciones con marcadores de 13-3 en la rama femenil, 31-11 con los varones mayores y 19-12 con los más pequeños que además portaron con orgullo la camiseta de la Selección Nacional Mexicana. De esta manera las primeras en iniciar los duelos pactados a dos periodos por categoría fueron las damitas que a pesar de haber recibido el primer enceste en contra y no encontrar durante los primeros minutos la manera de anotar por falta de tino supieron tener la paciencia para emparejar en la pizarra y posteriormente dar la vuelta a la misma para llevarse el triunfo. Y es que uno de los obstáculos iniciales para las pequeñas triquis fue la estatura de sus adversarias pero el ímpetu y el deseo por ganar cada balón las llevaron a contrarrestar tal impedimento y encontrar en los tiros de media distancia por conducto de Lorenita la fórmula para mandar en el tanteador que al final fue la mejor anotadora con 7 puntos. Así, mientras las damitas daban su mayor esfuerzo en la cancha y la afición se dividía para apoyar cada jugada entre las oaxaqueñas y las guadalupenses algunos jovencitos hacían sus movimientos de calentamiento como adultos al tiempo que otros realizaban sus tareas escolares, analizaban el desarrollo del encuentro comían o simplemente se divertían corriendo alrededor de las instalaciones. Entonces tocó turno de los varones más grandes y las acciones sobre el auditorio tendrían mayor equilibrio pues los jovencitos guadalupenses contaban con mayor fortaleza física y un tanto de experiencia competitiva y realizaron buen partido. El talento de Gilberto para los triquis que se despachó con 26 unidades en su cuenta personal fue fundamental para acceder al segundo triunfo de la tarde 31-11 ya que no solo encestó a distancia sino también mostró grandes cualidades para meterse a la pintura y esconder el balón hasta depositarlo en el aro. Para ese entonces los calentamientos de gente grande habían culminado al igual que las tareas pero jamás la inocencia de esos infantes que continuaron jugando por todo el auditorio y ese espíritu explorador que los llevó a conocer gran parte de la tecnología presente como dispositivos móviles y cámaras. Fue entonces cuando tocó turno a los terceros triqui a esos que portaron con categoría el jersey de la selección nacional y que pese a estar una vez más en desventaja centimetral jamás dejaron de buscar cada balón para medirse con el conjunto guadalupense. Desde el principio los jovencitos mostraron su gusto por este deporte y pese al trajín del día en todo momento recorrieron con sus pies descalzos cada rincón de la cancha para quedarse con los balones esfuerzo que en combinación con la velocidad y astucia para colocarse con movimientos vistosos les permitió dejar un primer periodo con ventaja de 14-8 y hacer una modificación total de cuadro para el segundo. Con ello Guadalupe tuvo reacción y estuvo a punto de igualar los cartones pero regresó por los triquis la alineación titular y de la mano de Kevin y Berna, hombres chiquitos de gran talento retomaron el control del partido para llevarse la tercera victoria 19-12. Para B15 Noticias, Julio César Largo.